Bueno, voy a explicarle a los papis cómo tienen que hacer, silencio por favor, cómo tienen que hacer el rollo sobre el cual van a dormir los chicos, porque no están permitidos en el campamento ni colchones ni almohadas grandes, tiene que ser almohadita chiquita. Lo primero, agarramos una frazada vieja de esas gorditas bien de invierno y la doblamos de la siguiente manera. Si la doblamos en dos, probablemente queda más de 60 centímetros de ancho, no sirve. Entonces, ponérmela en el piso y la vamos a doblar en tres. En tres. Hasta acá. No, cabezón, así. No. Ya, profesor. ¿Es que no era tan fácil? Ahí. ¿De tanto que te reíste? En tres. ¿Vas a ser reír? En tres. Y ahora, acá. En tres. Frazada vieja, gordita, abajo. Ahora agarramos un acolchado de esos más gruesitos y también máximo 60 centímetros de ancho. Dale. Ponemos acá, en las esquinas. ¿Sí? Y doblamos. Una vez para acá. Más. Pasate, pasate, pasate. Hasta acá. Es que es la esquina. Y otra vez para acá. Ahí está. Ahora, otra frazadita o acolchadito finito que sea suave a la piel. Lo ponemos así. Ahí. En la esquinita. Acá. En la esquinita. Acá. En el borde, en el borde. Ahí está. Tira un poquito, tira un poquito. Porque ese es más largo. Está. Volvemos. Acá. No. No, no, porque no es en dos. Es en tres. ¿Entendés? Así. Y ahora con esa esquina volvemos para acá. En tres. Ahí está. En tres. Y por último, una sabanita o colchita con la que nos vamos a tapar. Esto va a ser donde vamos a dormir y esto va a ser con lo que nos vamos a tapar. Lo doblamos también. ¿Sí? En tres. En dos. Ahí. En tres. Porque si no se pasa el ancho. Después este lo vamos a desplegar para podernos tapar. En tres, Joel. En tres. Pasate para acá. Pasate para allá, mi amor. Eso. Ahí está. Y ahora volvés. Volvés. Porque no debe tener más de 60 centímetros. Y por último, enrollamos. Enrollamos. Gracias, Joel. Le atamos un hilo y lo metemos adentro de una bolsa. Luego el chico llega. Silencio, por favor. El chico llega, lo pone adentro de la carpa y cama armada. 60 centímetros, almohada pequeña. Corte.